Vamos a ir a cantar, le sacó todos los nervios, quedó de derecha para cantar. Lo vamos a cumplir. Es de Montevideo, Uruguay. Está toda su familia allá con banderas uruguayas. Porque aún te amo. De Luciano Pereira. De nuestro queridísimo amigo Luciano Pereira. Va a cantar. Ya está plantada, superó el corte, le hizo bien. Canta Vanessa Britos. Arrancando esta noche de martes, canta el país. Música. Dale. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar. Decir que no me afecte a verte ya con otra. No me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo y sigo enamorada. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y sigo enamorada. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo y sigo enamorada. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Tremendo. Nos quedamos, estábamos atrás todos. Una voz medio tipo Bonnie Tyler. ¿Viste? Así cascada. Quisiera con el permiso de ustedes, podría dedicarle a mi profesora de canto que hoy no pudo estar. Está internada y depende de una máquina para poder sobrevivir. Que me está mirando y bueno, se lo digo a ella y a toda mi familia. ¿Me está podiendo ver tu maestra? Sí, me puede ver. ¿Me puede ver? Acá está tu alumna. Brillando, brillando en esta noche. Patricia. Buenas. Buenas noches Tigre, ¿cómo están? Hola. Veo que están muy bien. Buenas noches Vanessa. Buenas noches Patricia. Tenés un vozarrón Vanessa. Muchas gracias. Tenés un vozarrón y verdaderamente nos hiciste, a mí por lo menos me hiciste vivir una canción como si la escuchara por primera vez. Muchas gracias. Sí, claro porque uno está acostumbrada a escucharlo por Luciano. Tiene otro timbre de voz y está buenísimo cuando viene un intérprete y le pone su impronta, su estilo, lo suyo. Entonces la letra uno la va entendiendo desde otro lado. Estuviste muy bien Vanessa. Muchísimas gracias. Guau, qué bueno. Muy bien. Vale, gran devolución de Patricia Sosa. Quedamos conmovidos. Una interpretación. Ale. Palabra, palabra mágica y interpretación. Desde ya, nuestro cariño y nuestra felicitación a tu profesora de canto porque ha hecho un muy buen trabajo. Así que todo nuestro amor para que se ponga bien. Sos un lindo ejemplo a lo que puede hacer una buena maestra de canto. Muchísimas gracias. Tuviste muchas cosas que están muy bien. Expresaste bien, le pusiste el cuore. La canción, como dijo Pato, nos olvidamos de la versión original. Hiciste una hermosísima versión. Ya pasás a la final. Así que felicidad. Muchísimas gracias. El maestro Alejandro Lerner la manda a la final. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Adelante este jurado hermosísimo para mí. Es un placer poder cantar a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.